¡Suscríbete al canal! Gracias, buenos días. Cuéntanos un poquito de esto, ¿qué significa esto de belleza holística? Bueno, belleza holística nace desde el mismo momento en que yo me vi la necesidad de emplearme por ser madre soltera. Una gente recibe con un bebé recién nacido, ¿en dónde? Y una señora me dio la oportunidad, una uruguaya en mi país, me dio la oportunidad de trabajar con mi bebé. Y con ella trabajé siete años, después me abrí con la intención de abrir un espacio para mujeres como yo, con la misma necesidad de poder aprender algo que le pudiera, le permitiera salir adelante sin descuidar a sus hijos. Y la estética me ha dado la oportunidad de eso, ¿ok? Entonces, qué mejor que belleza holística. El significado de lo holístico simboliza, es algo como que más interno, ¿no? No solamente es la belleza superficial, sino también lo adentro, lo que está en el cerebro. ¿Y cómo te sientes? Porque para nadie es un secreto que cada vez que acudimos a un centro estético, o bien se hacernos el cabello, las uñas, ¿cómo te sientes? Te sientes mejor, ¿verdad? Y qué mejor si te consigues a una persona que te escucha. Y puede darte dentro de sus posibilidades un consejo, o decir calma, todavía no eches las cosas a la borda. Tómate una pausa, tómate un vasito con agua, un café. Y eso es lo que la gente necesita, y es lo que se ha perdido a través del tiempo. Como tengo ya 18 años, 18 años en este medio, tengo la experiencia del transcurso del tiempo que me ha permitido ofrecerles esto. Por eso mi página se llama Belleza Holística, porque va de eso. No es solamente por fuera, sino... Es una belleza de adentro hacia afuera, en todo caso. Algo por ahí, ¿no? Y que te permite, de repente, cuando acudimos a estos centros, podamos, como tú le dices, ser escuchadas, ¿no? Tener un momento, como tú dices, para poder renovarnos por dentro. Y que esa belleza también aflore, ¿no? Afuera. Bueno, dentro de los servicios que tú manejas en Brit, está este muy conocido, que es el tema del microblading, ¿no? O las cejas permanentes, ¿no? Que además se utiliza mucho en esta época en el que las mujeres corren de un lugar a otro y ya no hay mucho tiempo para estar depilándose y estar arreglando las cejas. Entonces, ahora nos vas a hablar acerca de este procedimiento. Esto es una nueva alternativa, ¿no? La micropigmentación en general, que le ha facilitado la vida a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque como andan en un corre-corre todo el tiempo, ya casi no tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros a maquillarnos o algo así, ¿no? Entonces, la micropigmentación de cejas, ojos y labios nos facilita la vida. Hay varias técnicas en lo que es el área de las cejas. Es microblading, microshading, powder brown. Todas esas técnicas nos facilitan la vida. ¿Qué va a depender de cada técnica, de la necesidad de cada cliente? Entonces, en particular, hablo por mí, yo escucho qué es lo que desea nuestra cliente. Porque atiendo a muchas clientes que les gusta la naturalidad y se inclina por la naturalidad. Entonces, no le puedo hacer un powder brown o un microshading a una persona que solamente quiere rellenar sus cejas, en el caso tuyo. Que no me dirías, brilli, algo marcado porque se ve que eres una mujer sencilla, que sabes, que no eres de mucho maquillaje. Entonces, no te puedo colocar un powder brown o de repente un microshading. Yo puedo escuchar tu necesidad y hacerte lo que mejor te guste. Sin embargo, te doy la opción, la alternativa que encabina, si ves que te falta algo más, porque cuando están ahí quieren más. Entonces, te doy la alternativa de cambiar a la técnica mixta, que sería el pelo a pelo, de inicio al fin, y un sombreado de la mitad hacia la cola. Eso lo hago yo, que es lo que se está perdiendo. Se está perdiendo eso, el oír al cliente. Simplemente te hago la técnica que tiene más costo y ya. O la que viste en alguna revista, en alguna modelo y que no necesariamente es algo que te queda. Hay que también evaluar tu rostro, tu estilo de vida, como tú bien lo dices. Por ejemplo, en mi caso, yo soy alguien que, sí, por ejemplo, iría por el tema del pelito al pelito y que no se vea tampoco algo muy frondoso, muy fuerte, porque no es lo mío. Entonces, hay que, como tú dices, saber escuchar a la cliente. Leer el lenguaje corporal. Por ejemplo, fíjate, sin querer yo te vi y dije, no, eres una mujer sencilla, de poco maquillaje. Eso, eso me lo ha dado la experiencia, los años, y cada vez a mis alumnas, ¿verdad? Porque también me encargo de enseñar lo que sé y lo hago desde aquí adentro, para que ellas también tengan esa herramienta en sus manos. Les explico eso. No es solamente el facturar, es que esa clienta regrese, como todas mis clientas en seis años que tengan en el Perú, me llaman, siempre me llaman. ¿Me entienden? No es que vienen de otros sitios o de otros centros a hacerse el retoque conmigo porque no quedaron contentas con el centro anterior. Esa es la idea. Hacer un trabajo bonito, que estés contenta y que regresen tus clientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la técnica, ¿no? Que, por ejemplo, hablabas este que es el dibujar el pelito por el pelito, ¿no? Que es lo que, digamos, algunas clientas podrían solicitar, que no es ya como una pintura recta en las cejas, sino es un pelito, pero es algo más natural. ¿Esto es doloroso, demora, es un tatuaje que se hace en la piel? Sí, es buena esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas clientas que me escriben tienen demasiado temores, temores de que me va a quedar mal, cómo me queda, me va a doler. En la antigüedad se dolía bastante, se dolía bastante porque no había un estudio más amplio como el que hay ahora y no había una evolución de las aparatologías como las hay ahora. Entonces, ya hoy en día, esta técnica pasa a ser un poco más aceptada, menos dolorosa, porque la anestesia también ha subido su nivel, es mejor calidad. O sea, han ido estudiando este mercado y lo han mejorado. Entonces, es una técnica que se siente, yo les explico, como la depilación con pinza, así se siente, no es dolorosa. Como siempre les digo, no debe haber sangrado, no debe haber ningún tipo de sangrado, porque si hay un sangrado, entonces se pierde el pigmento. El pigmento debería de respetarse lo que es el pigmento vegetal, ¿ok? Ese pigmento vegetal no debería de emigrar el color a anaranjado, a rojo, a ningún otro color. Si usted está usando marrón, usted debería de terminar en un marrón más claro y desaparecer. Esa es la lógica de la micropigmentación, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto tiempo voy a tener yo la ceja así definida, bonita, pintadita? Ok. Todas micropigmentaciones, la misma palabra lo dice micro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no bajamos a la segunda capa de la piel. No es un tatuaje, es una micropigmentación que se hace en la epidermis, o sea, en la capa superficial de la piel. Dura aproximadamente año y medio luego de hacerse su retoque. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la mayoría cutis mixto. La que tiene un cutis seco, perfecto. El pigmento se adhiere a la piel de una manera increíble y esa persona puede estar sin hacerse el retoque hasta un año. Entonces, no se pueden comparar los casos. ¿Por qué? Porque las mujeres somos hormonales. Entonces, para saber quién sí y quién no, no puedes decir, ay, a mí me duró un año, a mí me duró seis meses nada más. Entonces, porque hay gente que tiene problemas hormonales y eso no lo sabemos, cómo va a reaccionar nuestra piel. Pero por lo general dura de un año y medio a dos años. Si dura mucho más allá, y yo se los explico de una manera bien honesta, es porque usan pigmentos con base de plomo. Pigmentos que son para tatuar la piel de una manera más profunda. Por eso es que dura muchísimo más. ¿Y cómo degrada? Degrada en anaranjado, en rojo, en plomo, en verde. Por eso. Ahora, ¿todas las chicas son aptas para este proceso? Todas las chicas son aptas, siempre y cuando lo maneja un profesional. Porque yo tengo clientes que son diabéticas y las trabajo. Porque no debería de haber una ruptura, un sangrado, no debería haber una ruptura profunda. Nos mantenemos en epidermis y eso es lo más importante que debemos saber. Conocer las capas de la piel. Ahora, ¿cómo ves tú? Hablabas hace un momento del tema vegetal. ¿Cómo ves el tema de los productos naturales? Me encantan. Me encantan porque me brindan la tranquilidad de poder trabajar con todo tipo de piel sin reacciones adversas. Y es lo que le digo yo a mis chicas. Mira, lo que me mantiene 18 años en este medio, con una trayectoria limpia, es eso. Que me apalanco de los productos naturales. Así sea, hasta los inyectables. Busco lo que sea homeopático. Trato de alejarme de lo alopático. Y es lo que te mantiene. Te dan buenos resultados. Claro, tienes que hacer una búsqueda exhaustiva hasta dar con el producto indicado. Pero vale la pena. Vale la pena. Bueno, Brigitte. ¿Cuáles serían entonces tus recomendaciones para todas las chicas que nos están escuchando y que están por ahí? De repente como yo que estoy ahí en eso, pero que no terminan de animarse todavía. Bueno, mi recomendación es siempre que busquen, no redes sociales. Porque acuérdense que a veces en las redes sociales colocamos los más bonitos, los que nos publicaron, nos ayudan. En cambio, cuando usted le dice a una micropigmentadora, por favor, pásame tus fotos reales a tu personal. Ahí tú puedes darte cuenta de los detalles. Sin Photoshop, sin nada. Ahí te puedes dar cuenta de los detalles. Y ideal sería que vinieras recomendada. Que alguien, una amiga, te diga, mira, aquí atienden bien, aquí son bien profesionales y éticos. Te hablan directo, te hablan claro y te atienden. No es solamente facturar. La publicidad, la mejor publicidad sigue siendo la boca a boca, ¿no? Sigue siendo el boca a boca de todas maneras. Bueno, Britt, entonces vamos a invitar a todas las chicas a que se animen, dónde te pueden encontrar, cómo pueden hacer para contactar contigo. Ok, yo me encuentro en Miraflores, en Benavides 282. Mi número telefónico es 925-543-950. En las redes sociales me van a encontrar como Belleza, doble Z, holística, sin H. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Pero se podrán dar cuenta que no soy muy de subir cosas a las redes sociales. Yo me gusta pasarlo a la persona que me escribe. Sí, lo acabas de comentar. Es mejor escribirle, comentarle más o menos qué es lo que deseas para que ella te pueda asesorar y a la vez pasar sus trabajos, como nos ha comentado. Mis servicios son personalizados, no hago una etiqueta para todo el mundo. Ahí está, esa es la diferencia entonces de Britt, de belleza holística, belleza con doble Z y además holística sin H. Ahí está la diferencia. Gracias, Britt, por habernos traído además este tema que tiene que ver con la importancia en que los salones vayan y vayan a ver un poquito más allá de la clienta, ¿no? Como dices tú, no es solo facturar, dice Britt. Claro, es que hay que escuchar a la clienta, de verdad. Ahí está. Eso es lo que fideliza, más que cualquier otra cosa. Y por lo que tus clientas han regresado. Gracias, Britt, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Son las 10 con 28, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más.